Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a traer un disco que no es mucho del palo de la gente que consume este canal pero es uno de mis discos favoritos, yo me animaría a decir de todos los tiempos, al menos de este siglo, pelea del top 10 bien, estamos hablando del genial, brutal, increíble y maravilloso sexto álbum de Lana del Rey llamado Road Fucking Roosevelt no se puede decir muy bien porque mi inglés es tan perfecto que me lo va a detectar el algoritmo de YouTube y me puede tirar el video bien, entonces tenemos que hablar un poquito de este disco que es la gran obra para mí indiscutiblemente de toda la carrera de Lana del Rey una carrera que siempre es interesante lo que haga Lana, siempre que saca un disco hay que estar atento por ejemplo el último me gustó muchísimo y acá vamos a estar analizando este si ustedes quieren que sigamos con el delivery de suscriptores lleguen a 200 likes en este video ¡Discografía de Lana del Rey! 300 likes, 300 likes y arrancamos ¡Planquilo! 300 likes y arrancamos bien, para hacer una introducción del disco hay que hablar un poquito de lo que es Lana del Rey para mí Lana del Rey literalmente sin haber escuchado todos sus discos yo escuché el último el anteúltimo, bien, no me acuerdo del nombre de ninguno de los dos porque ustedes saben Garzón está medio de él y Ultraviolence más este, bien, Norman King Roosevelt bueno, entre estos cuatro discos hay que hablar que para mí el mejor es este pero Lana directamente es como una especie de mito extraño dentro de la música ¿por qué? porque es para nada comercial al menos los cuatro discos que yo he escuchado no están ni cerca de ser ni siquiera catalogados discos de pop pero que al mismo tiempo tiene el éxito y tiene la repercusión de un artista de pop se inventan teoría de que no, 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 digamos que no va para el lado de que ocupa un mercado que sí existe y es el mercado indie con guita bien elaborado y que al mismo tiempo va hacia lo atmosférico, hacia lo oscuro, hacia lo melancólico porque aparte también hay que hablar que las letras de Lana del Rey son muy características de esta generación que estamos viviendo, que estamos pasando que nosotros ya no pasó el tren por arriba pero los pibes se sienten muy identificados con las letras de Lana y lo bueno que tiene Lana es que no va el problema no voy a dar no, me está en los Swift ahí me separé de mi novio, qué problema voy a ir a comprarme el iPhone Pro Max 275 porque pinta y porque da, ¿no? bueno, entonces teniendo en cuenta eso Lana ocupa un espacio para todos aquellos que dicen no, pero no es de Ollars, no se hacen buenos discos ahora la música es todo single y fit la gran parte de la música comercial son singles y fit pero al mismo tiempo si vos sabés buscar y salís un poquito del panorama de lo que siempre terminás consumiendo de música vieja porque sos un viejo choto por más que tengas 15 años lo que te terminás encontrando es esto que es un disco que cuando salió llegó al número 1 en Inglaterra en Estados Unidos creo que llegó al número 3 y en Argentina llegó al número 1 por ahí intentamos hablar de un disco que la descoció completamente y vuelvo a repetir, tiene muy poquito que ver con lo comercial de la época porque Lana es especial bien, ahora con esta introducción y todo dice ¿para qué música hace Lana del Rey? una manera perfecta de arrancar con ella es esta ¿por qué? porque con Fucking Roswell lo que logra es una especie de amalgama de todo lo bueno que tiene dentro de su carrera más adelante iré un poquito más hacia el folk acá se encuentran cosas del folk pero mayoritariamente es mezclar pop de piano atmosférico oscuro con ciertos sonidos indies de la época del 90 pero con unas letras que, vuelvo a repetir hablan de los problemas de la sociedad actual pero no de forma estúpida y vacía bien, de calle me pillé con mi novio ay, qué problema tiene la sociedad soy un perro, el karma es un perro bien, no importa, es un gato el karma acá lo tienen, bueno entonces teniendo en cuenta esto tenemos que decir que este disco es el perfecto para arrancar con Lana y también tienen que tener en cuenta una cosa y no me hago el boludo Lana es a una mujer que vos amás profundamente y la tenés entre lo mejor que le pasó a la música o directamente la tenés que ignorar porque la vas a empezar a odiar como todo gran artista tiene ese punto de que es especial para un público determinado y me animaría a decir que casi todos de todos los que se me pueden llegar a venir a la cabeza Lana está top 1 en ese sentido bien, no tiene por qué gustarte lo que si vos no tenés que darle la espalda por ser una piba de la movida nueva que hay ahora de la música bien vamos a ir un poquito a la historia de Fucking Roswell no le voy a decir, lo estoy diciendo todo el tiempo de Norman empecemos por lo siguiente Lana ya tenía una carrera bastante interesante ya era una artista consagrada pero ella sentía al mismo tiempo que todavía no había hecho su álbum bien, cuando los medios de comunicación le preguntaban a Lana qué onda, cómo veía su discografía ella decía que todavía no llega al punto de decir este es mi disco inmortal bien y se cuenta que empezó a hablar con diferentes músicos diciéndole que este tenía que ser ese disco y en el cual se separa un poquito de lo que tiene que ver no demasiado, pero sí un poquito de lo que tiene que ver los problemas personales para hacer una crítica mucho más social o al menos simbólica de lo que es la historia americana y ahí entra el nombre del disco y ahí entra la portada que para mí la portada es una de las mejores portadas de la historia yo ahora voy a pasar a decir por qué vamos a hacer un análisis hasta de la portada muchachos bien bueno teniendo en cuenta esto se mete al estudio y también hace asociación con Jack Antonoff bien que es un productor y un compositor muy grosso que trabajó por ejemplo con Lorde en melodrama bien y en 1989 creo que con Taylor Swift bien bueno le toca toca con un buen bueno una buena artista bueno no 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 por Lorde bien bueno no importa entonces digamos que cuando se ponen a componer este muchacho Jack se da cuenta che pero cuántas canciones tenés porque Lana fue así le llevó mira tengo todo esto plum le tiró una carpeta de ideas de sonidos de cuestiones de dónde hacia dónde quería apuntar el disco y cuentan que Jack más que nada lo que hizo fue depurar empezó a sacar cositas de lo muchísimo que tenía Lana del Rey y este disco que iba a ser megalómano terminó siendo un disco de más de una hora aún así mucha gente se queja que es largo todavía ahora nos vamos a meter en la crítica y empieza a hacer las canciones y se da cuenta que las letras le salen mucho más natural que en otro momento y ella siempre tuvo la idea de que el single del disco tenía que ser ni más ni menos escuchen lo siguiente porque quiero nombrar bien los temas bien no me quiero hacer ningún quilombo esperen que se me muestó muchachos esperen iba a ser yo no la encuentro Vinis Batch claro con ese nombre con ese nombre y encima un tema que dura 10 minutos se lo iba a dar magoya como disco como single pero peleó se puso de culo con la productora se puso de culo con la editora bien que era Polidor y le dijo me sacas este como single o yo directamente me voy a otra disquera y Lana Rey en ese tiempo era una artista en ascenso cada vez vendía más más y más larga el single mucha gente queda medio desorientado y termina después sacando este disco en el año 2019 el 30 de agosto del año 2019 que es un disco que es para mí el álbum definitivo de Lana bien no hay otro disco que resuma mejor todo lo bueno que tiene Lana y le saque todo lo malo que tiene Lana que también lo tiene bueno quien es Norman Roswell quien es quien es porque el disco se llama así Norman era un artista pintor que hacía imágenes de el costumnismo americano en décadas anteriores bien el tipo lo que hacía era supuestamente pintar el sueño americano en imágenes que puedan ser familiares para la gente que vivía en Estados Unidos recordemos cuando hablamos de América y hablamos con un yankee ellos creen que ellos son América bien tengamos en cuenta eso no que yo crea que es América pero no puedo correr esa terminología teniendo en cuenta tanto este disco bien estamos de acuerdo la América si ya lo sé eso Bobby soy uno de los primeros que tiene una de las pocas cosas que tengo en la vida bien bueno entonces toma el nombre de esta artista ¿por qué? porque ella tenía la idea de tomar esas decisiones o mejor dicho esas pinturas en lo que tiene que ver en lo imaginario de la sociedad americana llevarla a las letras que si bien lo mezcló con su estilo son temas muy personales que tienen pinceladas y tocan temas políticos y también con una cuestión de filosóficos bien pero filosóficos a nivel americano de política y cuestiones históricas pero al mismo tiempo nunca dejó de ser lana eso es lo increíble que tienen las letras principalmente de este roswell bien bueno y ahí se juega la portada porque esta es una de las mejores portadas de la historia porque arzón habla mucho aparte yo creo que se den se den cuenta de lo siguiente lana está escapando de lo que tiene que ver una ciudad en llamas que tranquilamente puede ser california que esto si no lo tenés en vinilo no lo ves bien que es una ciudad en llamas bien con la bandera americana y con un barco que transmite libertad pero que pasa esa libertad al mismo tiempo está pintada porque el cielo está pintado o sea están yéndose de un lugar destruido para ir a un lugar imaginario que en realidad no existe como es una pintura bien y con lana dándonos la mano para caer en esa ensoñación y en esa nube de pedos de salir de una nube de pedos que destruyó al mundo y ahora no estamos cayendo en otra que en realidad es onírica porque no hay lugar más que destruir lo único que nos falta destruir es el océano que ya lo estamos haciendo muchachos tenos 10 años más de legal ponja un poquito más de tecnología y no hay más peces en el mar se acaba del mundo se vengan con la americana te gusta lo americano o no me digas el pin punto a la mierda y ya está bueno teniendo en cuenta esto acá te das cuenta en la contraportada que es el momento en el cual lana sentía que se estaba escapando pero al mismo tiempo la ciudad estaba bien estaba todo cool bien entonces esta idea de el doble sentido nos habla también de los problemas personales que tiene lana y como ella termina percibiendo todo esto porque fíjense en la foto en la cual ella no aparece la ciudad está bien el cielo no está pintado el novio está mostrando el culo digamos o sea todo este tema es un mambo de ella y acá te das cuenta y esto es una idea fantástica para todos aquellos que dicen que ni siquiera el día de hoy se molestan en las portadas esta es casi mejor portada que cualquiera de Pink Floyd de todos esos bien bueno no me van a hablar así que y aparte tiene una sensación de 3D no 3D esta sensación de que lana posta nos está estirando la mano y que se la podemos agarrar en cualquier momento bien que es increíble bueno teniendo en cuenta todo esto vamos a lo importante vamos a los bifes muchachos vamos a los bifes que es el disco que son las canciones que es la música que son los 67 minutos que dura el disco 68 69 70 bueno hay que decir que tiene tantas herramientas para durar 70 minutos este disco si si y si se te puede hacer aburrido también porque lana es un artista extremadamente especial que sigue su estilo característico que es un indie pop folk apagadito pero muy místico donde cuando pega duele el doble porque sabe manejar muy bien las tensiones de las canciones y muchas veces lo que uno viene a buscar acá más que otra cosa más que un solo de guitarra más que un sonido de de base rítmica más que un piano que haga más hermosa la canción es la voz de lana y lana confía extremadamente en su voz y tiene con qué y si bien este disco es el más cargado a nivel musical para mí ultraviolence es un disco más difícil en ese sentido no hay dudas de que hay algunos momentos en los cuales si no conectamos con las letras si no conectamos con la voz de lana y la canción en sí no es más que eso se nos puede hacer un poco cansino y un poco pesado pero esto es marca de la casa es como ir a escuchar un Nico de ICC y quejarse porque hay guitarra hay mucha guitarra hermano bueno teniendo en cuenta eso este disco es el mejor para introducirse ¿por qué? porque si tenemos la sensación de que lana nunca enriqueció tanto sus canciones con detalles hasta este momento después los discos posteriores que yo escuché de lana al menos el último si intenta tomar esa sensación de volver a las bases como importancia a las bases musicales pero no termina de funcionar tan bien y tan abrumadoramente como este Norman Roswell bien tenemos que ser sinceros en algo también es un disco que no le sobra ninguna canción aún haciéndose algunas canciones muy pesadas no es una cuestión de temas largos sino que tiene creo que 19 temas tiene el disco si no me equivoco 14 pero parece 19 igual pero si vos conectas con el disco se te pasa volando es un álbum que si no todas las veces que lo escuches vas a conectar con él hay algunas veces que lo vas a poner porque decís che tengo una gana de escuchar dana del rey vas a llegar al séptimo tema y lo sacas pasa con este estilo de artistas a mi me pasa por ejemplo con un tipo como Nick Drake ponele se pueden hacer comparativas entre los dos sin ningún tipo de problema a mi me pasa también con Jenny Mitchell ponele que también se puede hacer comparación yo creo que sin Johnny este estilo de artistas harían otra cosa diferente bien no diría que tendrían una ferretería en Munro como otros pero sin lana tomaría otras perspectivas creo que toma mucho de ahí y en las letras yo muchas veces de lana escucho a Leonard Cohen muchachos desde el lado de la mujer desde el lado de la adolescencia muchas veces pero mientras va madurando desde el lado de una adultez extremadamente oscura y depresiva pero que era Leonard Cohen si no ¿no? y ahora vamos a ir a canción por canción que yo les voy a ser sincero en algo voy a intentar no hablar tanto de las letras porque se han hecho videos muchísimos mejores que este hablando de las letras de este Norman fucking Roosevelt bien me voy a centrar en lo musical que es la base de lo cual hablamos acá ¿está bien? bueno el disco arranca con el que le da título al álbum bien que es Norman fucking Roosevelt que es un tema una balada de piano llena de cuerdas pero cuerdas que van progresivamente apareciendo me encanta que hay una arpa de fondo en el cual embellece un poquito más y le da esa sensación a mi cada vez que aparece una arpa me da esa sensación de orinico orinico orina orina onírico bien que hace que todo lo que se esté contando se esté exagerando demasiado que pase por un lado de un sueño y nada más bien que no es el caso de este tema per se para mi pasa por un lado de embellecimiento de la cuestión que se está contando y al mismo tiempo es una buena introducción al disco en sí porque la melodía es muy buena porque la voz de Lana sin necesitar exagerar en ningún momento en el sentido de la fineza que tiene para cantar cumple de manera fantástica y es uno de los momentos más interesantes dentro del álbum nos mete bien dentro del álbum y después viene uno de los mejores temas del disco si no es el mejor si me apurás que es el increíble Mariner's Apartment Complex este tema es el clásico tema que si vos querés convencer a alguien para que escuche Lana del Rey que viene del palo del contenido que hacemos en el canal del contenido que hago que hacemos que hago viejo es una de las canciones más perfectas que le podés pasar a ese estilo de gente porque porque aparece una guitarrita y mientras se tiene que se calabar porque no pueden contener la aventadura más que nada entonces digamos que esta idea de arranque clásico melodía de piano en el cual se mete la base rítmica empieza a tomar una empieza a tomar vuelo hay un estribillo bastante estribillo para lo que es Lana bien tiene una estructura bastante canción estándar para lo que es Lana pero que pasa este estilo de canciones en otros discos de Lana es medio como que bueno si está jugando un poquito a lo seguro no es a lo que vinimos pero tiene un momento tan bueno con positivo Lana en este disco que hasta haciendo este estilo de temas le queda bien es una balada preciosa en el cual la melodía es no es para tirar cohete pero al mismo tiempo es extremadamente efectiva y el I'm your man bien que dice al final y que termina como un mantra y ahí aparece la guitarra etérea orínica bien está meando mientras está tocando medio como que tengo un pelo perdón ya lo escuchen la gata entonces toda esta onda tiene con un final que para mí tendría que durar un poquito más ese final y este final es como que nos prepara para el próximo tema que es uno de los magnus opus del disco uno de los temas más importantes de de Mani María que sigue la carrera de Lana bien y después viene Venus Batch Venus Batch que juega con la palabra Batch en el significado que puede tener señalando una mujer pero también con el Batch de lo que tiene que ver el lugar en el cual está ocurriendo la cuestión y este tema tiene muchos muchas cosas para hablar yo creo que acá se nota la gran inspiración que siempre tuvo Lana por un tipo como Tom York bien no porque suene a radio este tema igual para para si este tema lo hubiera hecho Radiohead hay muchísimos que lo verían como radiohead uno de los mejores temas de la historia pero no lo digo por eso lo digo sino por todos los trucos que presenta el tema durante su evolución bien y ese sentimiento de capas de capas sonoras porque lo que se va estructurando al final que no es tan diferente a lo del principio pero lo del principio nos mete la canción con una de las melodías más lindas que yo escuché en mi vida y una de las mejores interpretaciones vocales que yo he escuchado en mi vida porque Lana para mí es una intérprete solamente ella puede cantar este estilo de canción y no quedarle exagerado bien te da la sensación de que acá estamos hablando de un artista de otro nivel de otro fuelle que es un fuelle que a Lana después le costó recuperar y creo que nunca llegó a recuperarlo del todo también seamos sinceros porque toda la progresión de sonido que hay en este tema como se va sumando vos si lo escuchas con atención y te va a la marcha del tema vos no te das cuenta que dura nueve minutos casi diez vos sentís que hay una evolución natural dentro de la canción que lo que hace es llevarte transmitir transportarte a un lugar diferente y acá es cuando sentimos la cuestión de la portada yo cuando escucho este tema yo me imagino la portada estar arriba del barco escapándome con la y con el novio yo viendo yo nada más puedo ver que querés que escucha con esta cara que voy a hacer bueno pero yéndome digamos de alguna manera de todo a este quilombo y de todo este gran 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 quilombo no se me ocurre otro otro término que es la cultura americana bien porque inteligentemente en este disco y sobre todo en esta canción explica algo emocional que también está referido a cómo a cómo se ven las emociones desde la creación de esa idea del sueño americano entonces que eso es algo que ronda en todo el disco pero funciona muy bien en este álbum en particular y más con ese final bien que ese final es tal vez a nivel musical el momento más interesante de todo el disco si creo si creo que si bien dentro del concepto del álbum hay cierta explicación que hace que este tema tenga lógica como tercer tema del disco si creo que este tema en particular hubiera quedado muchísimo mejor más al final para que este porque después de este momento es natural y comprensible que dentro del estilo de Lana sintamos el bajón que el bajón sigue siendo un muy buen tema pero una balada más sencilla de Lana como es fuck it I love you bien a mi fuck it I love you no es que no me guste es que viene después de una cuestión muy fuerte y está bien uno puede decir bueno calma el álbum lo hace un poquito más más natural lo hace un poquito más es muy linda muy buena melodía Lana diciendo fuck it I love you el estribillo es muy pegadizo y al mismo tiempo muy melancólico pero sufre de esa cuestión y le cuesta levantarse al disco de este momento porque después viene Don't Sign que a mi no me gusta Don't Sign me parece que es el clásico tema de Lana que no hay problema que se pase por Aspen lo que sean argentinos entienden esto porque no rompe ninguna estructura dentro de su estilo pero al mismo tiempo va a un lugar seguro que es mucho más que tiene mucho más gancho melódico en el sentido de que le puede gustar más a todo el mundo y ya Lana no la escucho por este estilo de temas bien y es raro porque este tema no sé si es un cover pero no no estuvo metida ella en la composición bien si es un es un cover si es un cover de la banda ya les digo sublime bien que tal vez pueda tener que ver con la injerencia del disco y toda esta cuestión del concepto del álbum pero no me gusta no 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 saca de que yo estaba esperando un poquito más de Lana bien después viene el tema el Opsong que es un clásico tema de Lana en el cual es más importante la letra y lo que transmite que la canción per se y su interpretación vocal es lo más importante del tema y como Lana que anda muy bien por más que no nos interese tanto la letra que se yo que se cuando la pasamos bien lo que pasa es alarga demasiado pero después viene Cinnamon Girl que esta canción en sí sigue esta estela de estilo muy del rey pero con una base casi me animaría a decir electrónica que hace acordar a cierto momento de música alternativa noventero de Europa que le queda excelentemente a Lana es el mejor tema del disco no ni a palo no tan cerca de serlo pero le queda muy bien esa base a la canción en sí al estilo de Lana en particular es un tema que está muy bien a nivel instrumental y después viene uno de mis temas favoritos de Lana indiscutiblemente que es How Do You Spear la letra es estremecedora estremecedora dije que no íbamos a hablar de la letra pero esta canción hay que escucharla con la letra porque te pone si vos entendés lo que está transmitiendo el Lana con su voz teniendo en cuenta como lo está interpretando y la melodía increíble que está cantando y como fluye todo a nivel musical tenés uno de los mejores temas del disco y uno de los mejores temas de este siglo así no malo es un tema precioso encima esta onda de tempo de vals que tiene la canción le pega como 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 viejo increíble después viene la atmosférica California bien que es una canción que está muy bien estructurada en la cual está esta cuestión Lana suele repetir o mejor dicho triplicar mucho su voz en los estribillos y que tengamos la sensación de que más que buscar una armonía lo que está buscando Lana es un espectro que acompaña su voz y en ese sentido en California funciona muy bien esta idea me parece que es lo mejor del tema y también acompañando la letra y lo difícil que termina siendo este truco y esta cuestión queda muy bien dentro de la canción a mi California siempre se me hizo debo ser sincero un poquito paja debo reconocerlo muchachos y es un tema de 5 minutos tampoco dura tanto pero es un tema de una letra muy buena y que bueno un gran momento del álbum por más que a mi me diga que quiero que se pase rápido después viene acá hay como una especie de seguidilla que es The Next Beast American Record que tiene un estribillo que se te pega como chicle por más que no sea aluminico por más que no sea este estribillo a mi cada vez que escucho el disco es el que se me queda per se bien y tiene ese sonido atmosférico muy de de base de teclados y y crear capas y que se yo y que se cuando pero después viene The Greatest que así como me quedo con el estribillo del anterior y como se crea todo para llegar a él The Greatest a mi me parece otra de las grandes melodías que tiene el disco otra de los grandes momentos vocales que tiene que tiene el Ana y como utilizar esas herramientas para crear un momento del álbum que no nos olvidemos que ya estamos llegando al tema once ya pasamos una horita casi escuchando el disco y seguimos teniendo joyas y seguimos teniendo temas que siguen realizando al disco es muy difícil con un disco tan largo más en esta cuestión vieron que nada más se hacen singling no se hacen discos buenos vieron que se dice eso ahora este disco tiene 5 años nada más más que nada en esta época vieron que increíble The Greatest temazo impresionante y gran gran interpretación de la Anita y por qué digo esto de la duración y digo esto de todas las herramientas que aún así nos ofrece porque digamos que acá los últimos tres temas del disco que son que son Bertendus happiness is a butterfly y hope is a danger thing for a woman like me to have but I have it la Anita llama no love llama a uno viejo como a Lennon a Lennon no le da díselo sacó un tema llamado love que lo repite 27 veces bueno son temas que como todas estas estructuras que estábamos diciendo que enriquecían los temas acá medio que se apaga todo y acá queda el piano la voz de Lana hay un que otro hay un que otro cinta ahí o capa de sonido para más o menos quedar bien pero después termina el disco de esta forma y es increíble como en estas tres canciones en particular Bartenders que es un tema tristísimo happiness is a butterfly que es un tema de los más melodicos de los más bonitos del disco para mí es el tema de estos últimos que más creo que este salió como single o fue uno de los primeros temas que sacó Lana porque me acuerdo haberlo escuchado fuera del disco este tema y después el último que vuelve a tener una melodía increíble que dura seis minutos pero se siente ¿por qué? porque la finalización de un disco que es tan importante y tan extremadamente exagerado en ciertos sentidos como este necesito un tema como lo es no se lo voy a repetir el último hace que tenga un cierre semi perfecto el disco y hay una cuestión acá que va desde el lado de es importante escuchar las letras y es importante tener en cuenta las letras para comprender este final bien no voy a hablar de la letra sin decir que no iba a hablar de la letra porque me voy a mandar una cagada seguramente y quiero que este análisis quede lo más correctito posible más finito y que nos centremos en la música del disco porque ya con eso tenemos a uno de los mejores discos de los últimos de este siglo si muchachos si sin ningún problema Norman Roosevelt es un disco que para mi es el pináculo de lana va a ser muy difícil que lo supere más adelante puede ser posible puede ser posible el último disco me parece más exagerado que este pero estuvo cerca de bien y así concluimos con el delivery de suscriptores de la década del 2010 que pidieron y ya estamos terminando muchachos con este delivery de suscriptores bien apoyen pongan like todo lo que ustedes saben y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima adeus gracias 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 gracias